A toda la cochada, a todo el guache viejo, para toda la raza que creció trabajando en la tierra como nosotros, se llama y dice Todos los que sepan la historia de la dinastía, este señor fue de los fundadores, ahora con bandas los guanajuatenses, el señor Guillermo, el Memo Cocho, suena y dice No hay algo de males, la tienes sin producir, ¿qué va a comportar el pobre? Si vive o si ha de morir, infierno, y por eso no estoy de acuerdo, y lo digo en mi canción, del sol y de nadie más, tienes que aprender patrón Hay un momento sublime, y es aquel de la oración Que la afición lo acompañe, en su plegaria al señor, es el ritual de un jinete, que va a enfrentarse a la muerte Suerte muchachos, que Dios lo acompañe, abran puertas caporales Suerte muchachos, que Dios lo acompañe, abran puertas caporales